La Universitat Politècnica de València ofrece 10 cursos masivos online de nivelación dirigidos a los alumnos que comenzarán sus estudios universitarios el próximo mes de septiembre. Con ellos, desde la UPV se quiere facilitar el inicio del curso a los alumnos de nuevo ingreso. ¿Quién es el objetivo de estos cursos? Pues que los alumnos de nuevo ingreso, que buiguen y estiguen interesados, tengan la formación mínima o facilitarles la formación mínima en matemáticas, en física y en química para poder comenzar los cursos en las ingenierías sin ese problema. Cuatro cursos de matemáticas, otros cuatro de química y dos de física completan la oferta de la tercera edición de MOOC de nivelación de la Politécnica de València. Como en años anteriores, la iniciativa ha sido bien acogida por los futuros estudiantes de la UPV. Sin mil alumnos que teníamos de entrada, no todos seguísen estos cursos durante el estivo, evidentemente la época no es la más adecuada, pero sí que n'hi ha prou alumnos del orden a lo mejor de mil docents guaysina que seguísen unos a otros. Lo que también habíamos observado es que n'hi ha molts alumnos que seguísen después al hallar del curso. Con estos cursos el teníme a ver continuamente, en el periodo de apertura están tutorisados por los profesores, pero el curso se puede seguir en cualquier momento del año. Estos cursos de nivelación ofertados por la Universitat Politècnica de València, cuya realización es online y sin coste económico alguno, están incluidos en UPVX, la plataforma de MOOC más importante a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!